¡Suscríbete al canal! Quiero que vaya conmigo rápidamente al libro de Job Sí, vaya conmigo al libro de Job No es de lo que vamos a predicar hoy Pero quiero compartir algo como una apertura de lo que vamos a hablar Vaya conmigo al libro de Job Y vamos a leer esta palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dice Había en la tierra un hombre varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mar Respondió a Satanás y dijo, ¿Acaso teme Job a un Dios de balde? No le ha acercado alrededor de él, a su casa, a todo lo que tiene El trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes se han multiplicado sobre la tierra Usted dirá, usted dirá, ¿Por qué hablará de esto el pastor? No vamos a predicar de esto, pero me llama la atención que hay una conversación Y hay una voz, está la voz de Dios y está la voz de Satanás Dios le dice a Satanás, ¿Has considerado a mi siervo Job? Ponga el nombre que usted quiera, ponga el nombre suyo Y le dice que es un varón recto, perfecto y apartado del mal Y le dice Le responde rápidamente Satanás Hay una voz del diablo, vamos a decirlo así Que el Señor lo reprenda, le dice ¿Acaso que él teme a un Dios de balde? Figúrese y haga Y yo meditaba mucho en esta palabra Él sabe, Satanás sabe El poder que hay en Dios Dios, al Dios al cual usted y yo le servimos Tiene poder, dice que al trabajo de sus manos O al trabajo de lo que nosotros producimos El Señor ha dado bendición Él lo sabe, imagínese, el enemigo lo sabe Y muchas veces, como hijos de Dios Nosotros, como que nos cuesta creer Pero hoy rompemos eso en el nombre de Jesús Y declaramos que a lo que nosotros hacemos El Señor trae bendición Y añade y multiplica Y no va a escasear nada en nuestros hogares Porque la bendición de Dios nos alcanza Todos los días de nuestras vidas Amén Me gozaba en el tiempo de adoración Bendecimos a todo ese equipo hermoso Porque a plenitud podemos entender Que es preferible un día en la casa del Señor Que en mil fuera de ellos Hoy lo entendía, lo he leído muchas veces Y me lo han dicho muchas veces Pero hoy puedo entender Porque a raíz de todas esas voces Que se están escuchando afuera Como lo decía también Samuel En el tiempo de su intervención Perdón Están pasando muchas cosas en el mundo espiritual Están pasando muchas cosas A los hijos de Dios, a la iglesia Y aún a la gente que no tiene al Señor Pero doy gloria a Dios Porque tenemos al Señor Y el Espíritu Santo nos fortalece Nos ayuda, nos convence Nos levanta, nos da las fuerzas Y entonces entre ese poco de voces Que se escuchan allá afuera Este, está una voz Que es la más poderosa Que es la voz de Dios Que es la que nos sostiene Sostiene nuestra casa Sostiene nuestra familia Sostiene nuestros hijos Sostiene nuestro ministerio Sostiene todo lo que hacemos Porque Él es más poderoso Amén Si el enemigo lo cree Nosotros debemos saberlo A ciencia cierta Y declararlo todos los días Tú eres mayor Señor Tú me llamaste Tú me escogiste Tú me salvaste Tú me redimiste Tú eres más poderoso Mi Señor En el nombre de Jesús Denle un fuerte aplauso a Jesús Ahora sí vamos a predicar La enseñanza que el Señor Hoy me dio Está en el libro de Juan Capítulo 11 Versículo 32 Y le coloqué como Mucho Escribí muchos nombres Muchos nombres Pero dejé este Jesús llegó Tu milagro Está hecho Amén Como dije Jesús llegó Y tu milagro Está hecho Mi milagro Está hecho Dígale que está al lado Dígale Ayúdeme a predicar Dígale Mi milagro Está hecho Si Y quiero que vaya conmigo Al libro de Juan 11 32 Y vamos a leer Esta historia Y no tiene O si tiene Este Mucho que ver Con lo que a mi vida Está viniendo El día de hoy Porque Como le estaba diciendo Cada uno de nosotros Pues Tenemos nuestras luchas Nuestras batallas Pero el Señor Es mayor El Señor es quien nos saca Victorioso De cada una de ellas Amén Él es quien nos fortalece Él es quien nos ayuda Debemos estar convencidos De que el milagro Lo que estemos pidiendo Sea financiero Sea un familiar Que esté enfermo Sea Lo que estemos pasando El Señor Lo va a hacer Y si ya es el tiempo Porque también pasa Cuando hoy He tenido esa lucha Esa batalla Y he hablado mucho Con Dios Desde la mañana He estado escuchando voces Gente que me llama Mis hermanos Estamos pasando Por una situación difícil Pero dije un momento Voy a hacer un alto Y me fui Porque estaba por allá En unas tierras Y caminé muy lejos Y le dije Señor Quiero oír tu voz Y le dije Señor Y si es tu voluntad De lo que me está sucediendo Y ya es el tiempo Que sea tu voluntad Si es sencillo Yo te creo a ti Tú eres quien me va a ayudar Tú eres quien me va a fortalecer Y sé que me va a sacar Victorioso Amén Vaya conmigo entonces Al libro de Juan 11.32 Y dice así María cuando llegó Donde estaba Jesús Al verle Se postró a sus pies ¿Qué hizo? Se postró a sus pies Diciéndole Señor Si hubieses estado aquí No habría muerto Mi hermano Jesús entonces Al verle llorando Y a los judíos Que la acompañaban También llorando Se entristeció En espíritu Y se conmovió Y dijo ¿Dónde le pusiste? Le dijeron Señor Ven y ve El 35 Versículo corto Pero muy poderoso Dice Jesús Lloró Dijeron Entonces Los judíos Mira Como le amaba Me imagino Porque lo vieron Llorando ¿Verdad? Pero dice Y algunos de ellos Decían No podía Este que abrió Los ojos Del ciego Haber También Haber Hecho Que Lázaro No muriera Una pregunta Algo de sarcasmo Había allí Ahorita vamos A estar Un poquito Entendiendo eso Dice Jesús Profundamente Conmovido El 38 Otra vez Vino al sepulcro Era una cueva Y tenía Una piedra Puesta Encima ¿Qué tenía? Una piedra Puesta Encima Y Jesús Dijo Quita la piedra María La hermana Del que había muerto Dijo Señor Y Ede Ya porque Es de cuatro días Jesús Dijo No te he Dicho Que si crees Verás La gloria De Dios Entonces Quitaron La piedra No lo hizo María Me imagino Yo Entonces Quitaron La piedra De donde Había sido Puesto El muerto Y Jesús Alzando los ojos A lo alto Dijo Padre Gracias te doy Por haberme oído Yo sabía Que siempre Me oyes Escuche La convicción De nuestro Señor Jesucristo Pero Pero lo Dijo A causa De la multitud Que estaba Alrededor Para que Crean Que tú Me enviaste Y habiendo Dicho Esto Clamó A gran Voz Dijo Lázaro Sal Fuera Como dijo Lázaro Sal Fuera Y el que Había muerto Salió Atada Las manos Los pies Con vendas En su rostro Envuelto En un sudario Y Jesús Le dijo Desatadle Y dejadle Ir Amén Vemos Una historia Muy Conmovedora Pero hay Unas cosas Que pasan Allí Que me Llaman La atención Porque María Estaba Hablando María Dijo Algo Verdad María Le dijo Señor Si tuvieses Muerto Si tuvieses Venido Mi hermano No se Habría Muerto Pero hizo Algo Antes De eso Dice Que se Postró A sus Pies Y Leí Un poquito Más Atrás En el Contexto De Atrás Pasaba Algo Porque Ella Estaba Acompañada Por En la Tumba De Lázaro Que En esa Condición Viviera Como Llorando Quejándose Consternada Yo sé Que es Difícil Es Difícil Pasar Por un Momento De Tribulación Cuando Un Familiar Muere Pero El Sistema O los Judíos Del Momento La Tenían Como Allí Porque Yo Leía Y Decía Eso Ahorita Lo Vamos A leer Un Poquito Más Atrás Pero No Es La Condición No Es El Tiempo De Nosotros Estar Llorando Es El Tiempo De Levantarnos Y Creer Lo Que Dios Ha Dicho De Nosotros Lo Que Dios Ha Dicho De Nuestra Familia Y Lo Que Dios Ha Dicho De Nuestros Hijo Y De Nuestra Casa De Que Él En Él Somos Más Que Vencedores Amén Entonces vemos Esta historia Y Ella Hace Primero Una cosa Bien Pero Como Que La Otra La Hace Mal Como Que Se Postra Ante El Señor Le Adora Está Bien Excelente Hay Un Principio Muy Hermoso Cada Uno De Nosotros Debemos Ser Humildes Adorar Al Señor Y Estar En Su Presencia Es Perfecto Pero Como Que Le Reclamó Si Tu Hubieses Venido Mi Hermano No Se Hubiera Muerto Creemos Que O Cree Usted Que Jesús No Sabía Que Él Iba A Resucitar No Sabía Que Lo Podía Resucitar Estaba Convencido Estaba Seguro Y Cuando Meditaba Y Le Preguntaba Al Señor Hoy Cuando Caminaba Por Allá Decía Por Que Lloraste Por Que Lloró El Señor Por Que Lloró Era De Ver La Incredulidad Era De Ver Cómo Están Pasando Cosas Y De Aparece Que Confiamos Más En Lo Que Está Sucediendo O Creemos Más A Lo Que Está Sucediendo Y No A Lo Que Dios Puede Hacer No A Lo Que Jesús El Maestro Puede Hacer Por Cada Uno De Nosotros Él Puede Resucitar Un Muerto Él Puede Sanar Un Enfermo Él Puede Levantar La 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 Parte Financiera De Tu Empresa Él Puede Hacerte Crecer De De Una Manera Sobrenatural Así Que Dijo Quita La Piedra Hay Algo Que Debemos Hacer Nosotros Nosotros Como Hijo De Dios Debemos Quitar Algo Que Nos Está Haciendo Daño Que No Nos Deja Ver El Milagro Que No Deja Que Deja Nosotros Hay Que Debemos Hacer Nosotros Y La Otra Parte La Coloca Al Señor Es Más O Más Lo Que Está En Mi Fuerza De Debo Hacer Tengo Muchos Hermanos Te Dira Donde Están Esos Hermanos Están Fuera Del País Y Muchas Voces Ellos Me Llamaban Me Decían Tenemos A Mi Papá Muy Quebrantado De Salud Lo Declaramos Sanos Como Le Decía Y Si es La Voluntad Del Señor Que Él Pueda Tener Un Encuentro Con Dios Y Pueda Ser Salvo Que Pueda Ver La Manifestación De De Imagínese Tiene Que Estar Preocupado Le Decía A Mi Esposa A Manera De Chance Entre Tantas Cosas He Llorado He Reído He Trabajado He 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 Esto No Va a Salir En Youtube Pero Es Tremendo O sea Si Ella Ama A Mi Papá Y Ella Después Que Se Casó O sea Que Se Divorció De Él Tuvo Otra Pareja Esa Pareja Murió Para Mi También Fue Un Padre Fue Un Mentor Me Guió Excelente No Conocía El Señor Pero Pero Siempre Hubo Un Respeto Una Bonita Amistad Pero Todo Eso Lloraba Le Decía Señor Guarda El Corazón De Mi Mamá A Mi Mamá También Le daba Palabras A Todo Decía Señor Hay Un Propósito Hay Un Plan Aunque Estamos Viendo Algo Que Está Pasando Y No Queremos Así Pasaba María No Quería Que Su Hermano Muriera Si A veces Queremos En Nuestra Fuerza No Es Nuestra Fuerza Es Lo Que Dios Diga Si Dios Mantennos Unidos Le Dese A Hermanos Perdonemos Los Unos Con Nosotros Perdonemos A Papá También Estén Dándonos El Perdón Y Pidamos Perdón Porque En Eso Hay Sanidad Si Si Nosotros No Perdonamos Y No Pedimos Perdón Les Aseguro No Vamos A Ver El Reino De Los Cielos Yo Compartí Muy Poco Con Él En El Tiempo Que Estuvo En Barinas Porque Está Hablando Totalmente Del Espíritu Santo Y Quien Me Fortalece Quien Me Trae La Fuerza Es Él Por Eso Le Digo Confiemos En El Espíritu Santo Sirvamos Al Señor Hagamos La Obra Del Señor Sigamos Predicando Sigamos Hablando De Él De Sus Proezas De Todo Lo Que Hace Él Sano Nuestros Corazones Anotando Aquí En Las Cosas Que Tengo Como Como Puntos No Vemos El Milagro Número Uno Por Lo Que Estamos Oyendo Muchas Veces Prestamos Atención A Lo Que Dice Las Noticias No Está Mal Debemos Informarnos Debemos Documentarnos Pero La Palabra Dice Tu Palabra Dice Si Escrito Está Dijo El Señor Es Mejor Declarar La Palabra Que Ticto Que Todas Esas Redes Son Buenas Si La Usamos En El Taques Y Bombardeo No Vamos A Ver El Milagro No Vamos A Ver Cristalizado Ese Sueño No Vemos El Milagro Tangible En Nuestras Manos Por Lo Que Estamos Oyendo Número Uno Número Dos Por Lo Que Estamos Hablando Que Debemos Hablar Palabras De Fe Hoy Le Decía A Todos Mi Hermano Le Decía Él Se Va Levantar De Allí Créanle a Dios Pero Es Que Le Sacaron Esto Pero Es Que Le Dicieron Esto Pero Es Que Así Más o Menos Estaba María María Le Dio Señor De Cuatro Días Y Ahí El Señor Le Dijo No Te Digo Que Si Crees Verás La Gloria De Dios Simplemente Nosotros Tenemos Que Creer Creer Que Él Lo Va Hacer Él Lo Va Hacer Y Él Tiene El Control De De No Recibimos El Milagro No Lo Palpamos No Lo Vemos No Lo Vemos Cristalizado Por Lo Que Oímos Por Lo Que Hablamos Y Por No Hacer Lo Que Jesús Dijo Que Hiciéramos Le Dijo Quita La Piedra No Sé Cuál Sea La Piedra Que Usted Debe Quitar Yo Sé Cuál Es La Piedra Que Yo Debo Quitar Pero Quitémos Si Es Falta De Perdón Quitémosla Si Es Orgullo Quitémoslo Si Es La Maledicencia La Grosería El Carácter Tantas Cosas Eso Representa Algo Quitar Lo Que Nos Está Estorbando Para Ver El Milagro Para Ver Lo Que Dios Va A Ser En Nuestros Hogares Para Que Dios Nos Transforme A Cada Uno De Nosotros Amén Y Me Llamaba La Atención También Cuando Le Dijo No Te Dicho Que Si Crees Verás La Gloria De Dios Es Tan Sencillo Simplemente Creer Que Lo Que Él Va A Hacer Él Ya Lo Determinó Así Es Sencillo Nosotros No Somos Quien Para Decirle Señor Si Tú Hubieses Venido Señor Si Tú Lo Hubieses Sanado Señor No Que Se Haga Tu Voluntad Y No La Mía Debo Ser Guiado Por El Espíritu Santo Debo Ser Llevado Por El Espíritu Santo Y Quiero Que Vaya Conmigo Al Libro Del Marcos 926 Para Que Usted Vea Que Lo Que Oímos Es Lo Que Nos Afecta Las Voces Que Estamos Escuchando Nos Están Haciendo Daño Y Debemos Escuchar La Voz Del Espíritu Santo Amén Para Poder Ver Todos Esos Sueños Todas Esas Oraciones Que Estamos Clamando Verlas Cristalizadas En Nuestra Vida Porque Le Digo Eso Porque Oramos Una Cosa En La Mañana Y En Lo Que Salimos A La Calle Al Batallar Al Trabajar A Lo Que Hacemos Declaramos Otra Cosa Con Con Los Hechos No Estamos Siendo Congruente Con Lo Muerto De Modo Que Muchos Decían Está Muerto Él Quedó Como Como Muerto La Biblia Dice Que El Enemigo Es Como Un León Rugiente No Es Un León Rugiente Es Como Un León Rugiente Pero No Es Un Gatico Eso No Es Nada Verdad Dice Que El Espíritu Sacudía Al Joven Este Es Un Endemoniado Que Estaba Allí Los Disípulos No Pudieron Hacerlo Libre Pero Hubo Una Conversación Dice Que Él Caía Como Muerto En El Momento Pero La Gente Decía Está Muerto Una Cosa Es Lo Que Está Diciendo El Señor Que Era Libre Y Otra Cosa Lo Que Decía La Gente Está Muerto No Está Muerto El Lo Que El Sueño Que Tú Tienes El Proyecto Que Tienes No Está Muerto Simplemente Preséntalo En La Presencia De Dios Y Dile Señor Ayúdame Y Comienza A Caminar En Función De Eso Y Verás Que Va Resucitar Tenga Cuatro Días Tenga Cinco Días Tengo Un Año Digo Usted Yo Ahorita Estoy En Cuestiones De Venta Y A veces No Vendo Nada Pero Digo Señor Un Voy a Vender Un Carro Y Estoy Declarando Va Venir No debemos Desmayar Debemos Confesar La Palabra Y La Bendición Nos Va Alcanzar Amén Pero Aquí Este Hombre La Gente Decía Está Muerto No Está Muerto Simplemente Va A Resucitar Y Vaya Conmigo Al Libro De Lucas 8 49 Y Veamos Otra Historia Donde El Señor Va En Camino A Hacer Otro Milagro Porque Nuestro Señor Es Un Dios De Milagro Y La Gente Siempre Coloca Como Un Como Algo Para Que No Se De El Milagro Vaya Conmigo El Libro De Lucas 8 49 Pero El Señor Es Mayor Porque Él Lo Va A Hacer Él Lo Está Haciendo Y Lo Va A Seguir Haciendo Amén 8 Lucas 8 49 Si Estaba Hablando Aún Cuando Vino Uno De La Casa Del Principal De La Sinagoga A Decirle Tu Hija Ha Muerto No Molestéis Más Al Maestro Cualquier Parecido Con La Realidad Es Mera Coincidencia Cuántas Cosas Estamos Emprendiendo Muchas Veces Nosotros Y Nos Dicen No Y Para Que Se Va A Meter En Eso Eso No Da Olvídese Eso Esto Está Tan Malo Es Mejor Que Se Vaya Más Fácil Si Ahí Vemos Una Conversación Donde Jesús Iba Camino Ya Había Hecho Un Milagro Iba Camino A Otro Milagro Porque En Eso Es Especialista Nuestro Dios En Hacer Milagros El Iba Hacer El Otro Milagro Y Viene Un Principal De La Casa Le Dice No Ya Tu Hija Se Morió No Moleste Más Al Maestro Si Cuántas Personas Se Nos Han Acercado A Nos Decir Que Haces Predicando Que Haces Buscando A Dios Que Haces Ponte A Trabajar Mejor No Vamos A Servirle al Señor Vamos A Bendecir Nuestro Trabajo El Señor Va Bendecir Nuestra Nación El Señor Va Bendecir A Nuestros Híjos Amén Simplemente Dejemos Y Comencemos Hablar Lo Que Jesús Quiere Que Hablemos Palabras De Esperanza No Quiere Que Hablemos Palabras De Derrota Palabras De Temor Si Va A Venir El Temor Pero Que No Se Haga Un Nido En Nosotros Que Estemos Esto Ya Se Lo Llevó Quien Lo Trajo Esas Palabras Tienen Que Salir De Nosotros Debemos Ser De Bendición Escuchaba Una Enseñanza Del Apóstol Por La Radio En Estos Días Shalom Que Full Llego A Un Sitio A Vez Están Por Decir Algo Hoy Patilla Un Poco De Mundano Porque Hay Muchos Mundanos Y De Una vez Bendiciones Dios Me Le Bendiga Que Andaba Con Mi Coño A Mi Coño Él Es Pastor Dios Es Pastor De Una vez Entonces Que Donde Nos vean Sepan Que Somos Hijo De Dios Que Donde Nos Vean Sepan Que Estamos Sirviendo Al Único Y Sabio Dios Nuestra Hermana Lo Decía Al Principio Al Rey De Reyes Al Señor De Señores Y Eso Va Cambiar Atmósfera Eso Va Cambiar A Familias Completas El Señor Está Haciendo Algo Hoy Me Llamaba Un Pastor Y Me Daba Una Palabra Muchos Pastores Bendigo A todos Los Pastores De La Casa Pero Un Pastor De De Dijo No Te Preocupes Hijo Dios Está Haciendo Algo En Tu Familia Y Le Dije Amén Amén Ese Es El Plan Ese El Propósito Y Ese El Diseño Todos Vamos A partir De Esta Tierra Me Dijo Un Dijo Un Pero Lo Importante Es Que Haciendo Gente Para Que La Gente Pueda Ser Transformada Por El Poder Del Espíritu Santo Yo Lo Creo Yo Lo Creo Y Así Muchas Conversaciones Entonces Que Nosotros Podamos Ser Portavoces De Lo Que Dios Está Diciendo Lo Que El Cielo Está Diciendo El Servir A Dios Es Un Privilegio El Predicar Su Palabra Es Un Privilegio Hoy Predicas Tú Me Vas A Hasta Hasta Ahora Le Dije No Mentira Yo Le Voy A Servir Al Señor Hasta Que Me Queden Las Fuerzas Voy A Predicar Su Palabra Voy A Hablar De Que Él Vive De Que Él Me Resucitó De Que Él Me Sanó De Que Él Restauró Mi Hogar A Mis Hijo A Todo El Mundo Se Lo Voy A Decir Porque Esa Esa Victoria Que En En Decir El Señor Sanó A Mi Familia El Señor Sanó Mi Finanza El Señor Sanó Mi Trabajo El Señor Restauró Mi Relación Con Mi Suegra No Mentira Nadie Tiene En Contra La Suegra Es un Chiste Pero Que Nosotros Podamos Estar Convencidos Que Mientras Más Hablemos Bendición Más Bendición Nos Van Alcanzar Muchas Veces Nos Está Alcanzando Cosas Es Por Nuestra Manera De Confesar Nuestra Manera De Hablar Trato Cuando Me Dicen Ellos Mira Una Hermana Mía Me Dijo Es que Le sacaron Esto Que Le sacaron Aquello Que Me Da Dolor Así Como Interno De Tantas Cosas Que Yo Pero Está Vivo Mientras Esté Vivo Hay Esperanza Tranquilo Tranquilo No Importa Él Está Vivo Si Está Viejito Tiene 98 Años Si 90 91 Años Dijo El Otro Hermano Mío Me Vio Me Miró Está Allá En Chile Con Él Le Dije Es Una Victoria Que Tú Lo Ves Allí Lo Puedes Abrazar Dile Te Amo Dile A lo Que Reciba Cristo Que Te Apriete La Mano En Las Pocas Oportunidades Que Tuve En Barinas Cuando Él Hablábamos De Eso Él Era Un Un Chapo Antigua Pero Me Escuchaba Escuchaba Cuando Le Hablaba De Jesús Ahorita No Tengo Tiempo Para Eso Pero Le Hablaba De Jesús Entonces Que Nosotros Podamos Ser Portavoces De Lo Que El Reino De Lo Que Dios Está Diciendo Yo Quiero Que Hoy Podamos Estar Convencidos De Que Si Él Está Con Nosotros Quien Contra Nosotros De Que Si Él Es Quien Nos Guía Nuestros Pasos Nuestros Pasos Van A Estar Seguros Nuestros Pasos Van A Estar Firme Quiero Que Nos Coloquemos De Pie Y Que Podamos Entender Que Mientras Le Adoramos Viene Un Milagro Grande A Nuestras Vidas Viene Un Milagro Grande A Nuestra Familia Y Yo Quiero Que Cantemos Una Canción Hoy Y No Veamos Que Es Una Canción Super Uf Super Voces Cantando Si Sino Que Usted Pueda Adorar Con Nosotros Al Único Y Sabio Dios Y Pueda Entender Que Cuando Le Adora Se Está Activando Un Milagro Que Cuando Le Buscas En Oración Se Está Activando Un Milagro Que Cuando Confiesas La Palabra Se Está Activando Un Milagro Porque Cuando Jesús Habla Él Es Quien Tiene El Poder Y La Autoridad De Ese Milagro Hecho En Nuestras Vidas Amén Quiero Que Te Coloques De Pie Y Aplaudas Al Rey Aplaudas A Jesús Él Está Interesado En Que Hablemos Palabras De Vida Y No De Muerte En Tu Boca Está La Bendición Y Está La Maldición Escoge Pues Dijo El Señor Y Nosotros Escogemos La Bendición Bendecimos A Nuestra Nación Bendecimos A Nuestro Padre Bendecimos A Nuestros Hermanos Bendecimos A Nuestros Hijo Bendecimos A Nuestros Matrimonios Y Declaramos Que El Señor Está Con Nosotros Y Nos Usa Nos Guía Nos Protege En El Nombre De Jesús Y Nos Fortalece Por El Poder De La Palabra Queremos Ver Tu Gloria Papá Tú Eres Nuestro Amado Queremos Servirte Hasta Que Se Nos Acaben Las Fuerzas Señor Que Aún Cuando Estemos Viejitos Prediquemos Tu Palabra Que Aún Cuando Estemos En Una Situación De Enfermedad Prediquemos Tu Palabra Que Aún Cuando Estemos En Situaciones De Escasez Pablo Dijo Sé Vivir En Todo Por Cuanto He Vivido En La Escasez Sé Vivir También En La Abundancia En Todo Tiempo Te Sirvamos Y Lo Hagamos De Corazón En El Nombre De Jesús Cierra Tus Ojitos Allí Vamos A Adorar Él Nos salvó Cuando Mi Vida No Tenía Esperanza Quien Como Tú Que Me Pudo Salvar Sanándome La Herida De Mi Alma Dígale Otra Vez Quien Como Tú Quien Como Tú Que Me Pudo Salvar Cuando Mi Vida No Tenía Esperanza Quien Como Tú Que Me Pudo Salvar Sanándome La Herida De Mi Alma Dígale Jesús Jesús Amado De Mi Alma Solo Tu amor Llenó Todo Mi Corazón Dígale La Vida Me Cambió Dígale Jesús Jesús No No Encuentro Las Palabras Que Puedan Describir Lo Que Pasó En Ti Cuando Te Conocí Dígale Jesús 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 Amado Eres Nuestro Amado Eres El Amado De Mi Alma Solo Tu Amor Llenó Todo Mi Corazón La Vida Me Cambió Tu Vida Va A Cambiar Jesús No Encuentro Las Palabras Que Puedan Describir Lo Que Pasó En Mi Cuando Te Conocí Cuando Cuando Conocimos Al Señor Él Cambió Nuestras Vidas Y En Pago De Eso Debemos Servirle Debemos Hacer La Obra Que Nos Mandó Hacer Debemos Predicar Su Palabra Debemos Enseñarle A Muchos Que Jesús Es Real Que Él Vive Y Reina Por Los Siglos Dile Yo Te Amo Ahora Yo Te Amo Ahora Yo Te Amo Ahora Yo Por Siempre Te Serviré Siempre Te Serviré Hasta Que No Quede Más Aliento En Mí Hasta Hasta Vengas Por Mí Yo Te Serviré Dile Yo Te Amo Ahora Yo Te Amo Ahora Yo Por Siempre Te Serviré Siempre Te Serviré Hasta Hasta No Quede Más Aliento En Mí Hasta Que Vengas Por Mí Yo Te Serviré El Salmista Dijo Alma Mía Alaba Al Señor Y No Te Olvides De Ninguno De Sus Beneficios Sabe A veces Nos Olvidamos De Los Beneficios Hay Muchos Beneficios Como Cuando Usted Va A Una Empresa Y Lo Contratan Usted Dice Que Me Ofreces El Señor Te Ofrece Salvación Vida Eterna Es Quien Te Corona De Favor Él Es Quien Saca Tu Alma Del Lodo No Te Olvides De Ninguno De Sus Beneficios Él Es Quien Te Sana Siempre Te Serviré Siempre Te Serviré Hasta Que No Quede Más Al Bien Te T 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 Gracias.